De las manos Alguien me lo cambió De un escultor En mi vientre Bueno, entonces ya quedó exacto Te has ido formando En un acto de entrega y amar En un acto de entrega y amar Es la vida buscando el milagro Nueve meses a solas los dos Esperando tenerte en mis brazos Una nueva vida pintando los días De amor y de felicidad Una nueva vida Un sol que me olvidas Y hace este momento girar Una nueva vida pintando los días En un acto de entrega y amar Un acto de entrega y amar Un acto de entrega y amar Un acto de entrega y amar